Muy buenas, en el capítulo anterior la agente Anderson se da cuenta de que la persona que ella pensaba que era Alan Wake en realidad es Scratch y debe enfrentarse a él. Seguimos con el capítulo 13 de Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¿Y aquí no puedo guardar? No, en la comisaría no puedo guardar. Sí, abajo. Vale, pues lo primero que voy a hacer es eso. Sí puedo. Ay, 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 otra vez. Casi pasa de nuevo. Y voy demasiado rápido. Antes de entrar en una zona no termina de cargar. Vamos a ver. Entonces ahora sería hablar con Casey y con Estevez para pensar un nuevo plan. Vale, al final la secta no era mala. Lo que estaba haciendo es intentar matar a Scratch. Es un desastre. Entonces, ¿cuál es el plan? Ya podía haber guardado aquí. Vale, ahora hay que hablar con Casey y con Estevez. No me puedo creer que nos engañara. Scratch fingía ser Wake para engañarnos. Casi me convence. Tendría que haber hecho caso a mi instinto. Me dio mala espina cuando lo encontramos en el lago. Cuando esa demencial nube monstruosa vino a por mí en el bosque, vi un rostro en ella. El de Wake. Creo que siempre ha sido un monstruo. Siempre es Scratch. Y queda claro que el que salió al principio del juego de... De ese... De esa zona oscura... No fue Alan. Porque si no, no hubiéramos podido estar jugando con él. Pero claro, ellos no lo saben. Vale, a ver. Cofre hallado en la comisaría... Eh... ¿Dónde está la comisaría? Ah, bueno. La comisaría pertenece a Bright Falls, así que... Un cofre en la oficina del sheriff. El cuerpo policial está implicado. ¿En quién puedo confiar? No hace falta repasar todo eso. Vale, lo hace automáticamente. Va rellenándolo todo. Vale, Wake está atrapado en el bloque de celdas. Todo esto ya lo habíamos visto. El FDC encerró a Wake en la celda de detención. ¿Creen que tiene algo que ver con la presencia oscura? Y tanto que tiene que ver. Necesito electricidad para las puertas. El fusible. Ya lo puse. Wake atacó. Esto ahora es nuevo. Scratch intentó hacerse con el chasqueador. ¿Acaso todo este tiempo Wake era realmente Scratch? ¿Dónde está el verdadero Alan Wake? No salió. El que ella sacó de la zona oscura esa... Siempre fue Scratch. Scratch o Wake. ¿Dónde está Wake? Casey. Lo que atacó a Casey tenía rostro de Wake. Pero nunca fue él, sino Scratch todo el tiempo. Casey cree que Wake es Scratch y que lo ha sido siempre. ¿Posible en el W? No, posible no. Seguro. Wake se ha puesto en contacto conmigo desde el lugar oscuro. ¿Ves? Es que eso le podría dar una pista de que Wake sigue en el lado oscuro. ¿Dónde está Wake? Daba por hecho que pasaba algo raro con el tiempo. Pero, ¿y si es algo más sencillo? Justamente. Ella pensaba que cuando veía a... Cuando contactaba con Alan... Era porque estaba contactando con el Alan del pasado. Pero no, realmente no. Está contactando con el Alan del presente, pero que está en el lado oscuro. En esa zona oscura. Scratch quería lo mismo que Wake. El chasqueador. Esto debería ir, supongo, que aquí arriba. Tenía los mismos objetivos. ¿Podría significar que Scratch y Wake son la misma persona? ¿O iguales son una coincidencia? No. Lo que quieren los dos es algo diferente. Bueno, lo mismo, pero diferente. O sea, Scratch lo que quiere es crear su propia historia. Y que a través del chasqueador fijar esa historia para que no se pueda cambiar nunca. Y Alan lo que quiere es lo mismo. Cambiar la historia. Lo que pasa es que la historia de cada uno es distinta. Alan lo que quiere es ayudar. Nada, aquí nada. Archivo del FBC que vincula a la secta a Wake. Supongo que con quién o para quién trabaja la secta. Wake tal vez esté relacionado con la secta, pero si Scratch y Ian son como dos gotas de agua, esto podría referirse a cualquiera de los dos. Y la historia. El FBC trajo equipos de luz muy potentes para controlar a los poseídos. ¿Dónde pongo esto? La luz y la presencia oscura. Sí. La luz brillante debilita a la presencia oscura. Al menos eso tiene sentido. Parece que en el FBC también conocen el punto débil de la presencia oscura. Ya está, ya no puedo hacer nada más. Nos vamos a los perfiles. Bueno, sí, aquí dice que sí. Pero no. Perfiles de Scratch. Lo que quiere Scratch. Scratch se estaba haciendo pasar por Wake. Me manipulaba. ¿Qué es lo que quiere de mí? El chastreador. No. Yo tengo el control. Es mi lugar mental. Es poderoso. Demasiado. Solo con su presencia me siento débil. Como si una ola de terror atravesara mi psique. Siento como su mente me obliga a buscar el chasqueador. Lucha de poder dentro del lugar mental. ¿Alguien más? Sí, Casey. La condición de Casey. Aquí algo no va bien. ¿Qué le está ocurriendo a Casey? Estoy acabado. Genial. Una sombra se arrastra bajo mi piel. En mi cabeza. Llama a mi ex. Dile que lo siento. Caso perdido, Casey. Algo le ocurre. Está peor de lo que reconoce. Está asustado. Wake. Wake. En salida en el lugar oscuro. Di por hecho que Wake escapó del lugar oscuro. Es posible que siga adentro. La gran manzana es un océano de oscuridad. Me voy a bucear. Nota de mi editor. El tiempo verbal no es correcto. Atrapado en un bucle. Mis amigos lo conocerán cuando yo no esté. Wake sigue atrapado en el lugar oscuro. Quizás siempre lo ha estado. Ya está. Ahora hablar. Ay. No, nada. ¿Alguna opinión sobre el asunto? El FBC suele encargarse de este tipo de asuntos, ¿no? ¿Alguna idea? Espera. Has traído un objeto paranormal sin avisarme y luego casi se lo entregas a un entirado hostil. No sabía si podía fiarme de ti. Fue un error. También lo fue creer a Scratch. Aún no hay tiempo. Solo tengo que entenderlo mejor. Lo has pillado. Actuemos como si estuviéramos en el mismo bando, ¿vale? Sobre la realidad que cambia. La historia de terror muta a la realidad. Hizo que mi hija muriera aquí. Aunque se supone que está en casa, en Virginia. Se ve si eso es... Los SMA son distorsiones localizadas de la realidad. No afectan al extra radio. A veces se expanden y a veces se desvanecen. Si logramos desvanecerla, tu niña quizás se salve. No pienso perder a mi familia por esto. Todo esto es una pesadilla. No voy a permitir que afecte a mi familia. Tener familia no es fácil en este oficio. Turnos de noche, viajes, realidades paralelas que amenazan su existencia. Mi exmujer no aguantó. Kiran, estás mejor sin ella. Al menos yo sí. ¿Tienes información útil para mí? Pues dime, ¿qué pasó por alto? Seguro que el FBC sabe algo. La buena noticia es que tenemos información de la oficina. La mala es que es alto secreto. Otra buena. A partir de ahora actúas en representación del FBC. Ten una llave de la celda de archivo. Feliz lectura. Vale. Gracias. Somos un equipo. ¿En serio no recuerdas nada? ¿En serio no recuerdas que Logan vivía en Virginia con David y conmigo? Recuerdo que tú y David teníais problemas. Necesitabais un tiempo. Logan y tú os mudasteis a Watery. Entonces... Entonces, Logan... Sucedió aquella fatalidad. Cuando te reincorporaste al trabajo, pensé que serías la compañera perfecta para este caso. Si estabas dispuesta a regresar al lugar. Vale. Ya basta. La historia te está alterando los recuerdos. La historia modifica tu memoria. Lo que crees recordar es ficción. Logan está diva. Yo no estoy divorciada. Nunca nos mudamos aquí. Recuerdo lo que pasó de verdad. No, no, no. Wake, Scratch, fuera quien fuese. Dijo que la historia podía usarse para atacarnos. Debemos cuestionarnos la realidad. Dicho esto... ¿Cómo sabemos que la historia no te está dando falsas esperanzas? No puedo convencerlos. Tengo que cambiar la historia. Se supone que ella tiene poderes. Y ella es capaz de diferenciar qué es real y qué está inventado. Este es el típico caso que odiaba mi ex. Vale. Un caso que podría matarme. Me parto. A mi ex le encantaban todos los casos que pudieran matarme. Se supone que tengo que ir al archivo. Será esta puerta, supongo. Vale, voy a hablar con este. A lo mejor se disculpa. A ver. Lamento lo de Jacob. Ahí, ¿verdad? Se va a disculpar. Lamento lo de tu hermano, Ilmo. Jacob tenía un corazón de oro. Siempre apoyaba mis ocurrencias, por muy absurdas que fueran. Siempre estaba dispuesto a ayudar. Me dejé llevar. Siempre actúo de forma impulsiva. Es culpa mía. Scratch lo mató. Es hora de sincerarse sobre la secta. Entiendo que es mal momento. Pero tienes que contarme todo lo relacionado con la secta del árbol. La secta es la idea más demencial que se me ha ocurrido. ¿Qué clase de secta se autodenomina secta? Pues eso. Protegemos Watery y Bright Falls. Somos buena gente. Vigilantes de barrios secretos. Esa era la idea. Vaya. Verás, siempre hemos sabido lo de esa monstruosidad del lago. Si sale un poseído, lo matamos. No convertís a la gente en poseídos. Sino que matáis a los que ya lo son. ¿Cuánto tiempo lleva activa la secta? ¿Cuánto tiempo lleva la secta por aquí? Hay gente que siempre ha sabido lo de Coldrun Lake. Antes de nosotros eran los portadores de la antorcha. Cuando le doy la misión, quise llamarlo secta. Una idea genial. Solo el nombre hacía la mitad del trabajo. Nadie entraba en el bosque de noche por miedo. De primero de emprendimiento. El miedo es una gran motivación. ¿Por qué vais a por Wake? Pretendíais matar a Alan Wake. ¿Por qué? Nunca ha salido nada bueno de Coldrun Lake. Esa tragedia que golpeó Bright Falls en 2010 fue culpa de su obra. Desde entonces, las páginas de sus relatos flotan en el lago y no paran de salir monstruos. Él es la causa, Wake. Si no le paramos los pies, nadie lo hará. El alter ego maligno de Wake. Scratch es la verdadera amenaza. No Wake. Le pararemos los pies. Nunca había oído hablar de un tal Scratch. Vale, a ver. No sé si en el tablero hay algo. Sí. Wake está atrapado en el lugar oscuro. Y esto lo podemos colocar dónde. ¿Dónde está Wake? Wake está atrapado en el lugar oscuro. Se ha comunicado conmigo en las superposiciones. ¿Lleva ahí todo este tiempo? Sin duda, ahora sí está. No, sí lleva todo este tiempo. ¿Con qué él está aquí? ¿Logró salir alguna vez? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Cómo rescatar a Wake? La secta del árbol. Ilmo. La secta encontró páginas de Wake dentro del poseído y creyeron que la causa era él. Uf. A ver, ¿dónde coloco yo esto ahora? ¿Por qué quieren matar a Wake? La secta cree que Wake es responsable de la existencia de los poseídos. Creen que si lo matan, todo se acabará. No puedo sino entender su lógica en esto. Pues sí, tiene sentido. Pero se equivocan. Ilmo nunca ha oído hablar de Scratch. ¿Dónde pongo esto? Aquí. Piensa. No. Ahí. ¿Con o para quién trabaja la secta? La secta no colabora con ni para Wake o Scratch. Opera por cuenta propia. No parece que la secta tenga relación alguna con Scratch. Y Ilmo. La secta del árbol solo iba por personas ya corrompidas por la presencia oscura. Querían proteger a la comunidad. Aquí también, ¿no? No, pues no va ahí. Aquí. Tampoco. Psicología de la secta. Tampoco. Pues no sé dónde lo puedo poner. Nunca ha salido nada bueno de Coldrun Lake. Y yo lo pondría aquí. El que golpeó Bright Falls en 2010 fue culpa de su obra. Desde entonces, las páginas de sus relatos flotan en el lago y no paran de salir monstruos. Él es la causa. Wake. Si no le paramos los pies, nadie lo hará. No sé dónde ponerlo. Ah, a propósito de la secta. Aquí, directamente. Ahí, directamente. Vale. La secta del árbol mata a los poseídos para proteger Bright Falls y Watery. La secta tenía buenas intenciones, aunque no entendieron el meollo del asunto. Sí, la verdad es que se metieron en un lío sin saber qué estaban haciendo exactamente. El ritual era para matar a los poseídos, no para crearlos. Aquí. Un ritual sectario, ¿cuál? La finalidad del ritual era matar a los poseídos. Entonces, Nightingale fue un poseído desde el principio. La secta no terminó el trabajo porque les interrumpieron. Ahora vamos a los perfiles y tenemos perfil de... Los Cosquela. Matar poseídos. Elmo dijo que la secta mata a los poseídos. ¿Será eso cierto? Máscaras de venado de sobra. Compra el lote. Hay un poseído flotando en la costa. Llama a la banda, Ayako. Nos vamos de caza. La secta del árbol. Mantenemos la ciudad a salvo desde 2013. Elmo dice la verdad sobre la secta. En efecto, combatían a los poseídos. Estamos en el mismo bando. ¿Qué pasa? El retorno de Nightingale. Si la secta mata a los poseídos, ¿por qué Nightingale se convirtió en uno? Fiesta privada. Solo por invitación. Lugar incorrecto. Mal momento. Hora de irse, Ayako. Hay pendiente un trabajo a medias. Nightingale se convirtió en poseído porque los Booker interrumpieron el ritual. El ritual de la secta podría haberlo parado, pero lo interrumpieron. Esto debería ir ¿dónde? Aquí. Nightingale es la única víctima transformada en monstruo. ¿Por qué? El ritual de la secta no logró destruir a Nightingale porque los Booker lo interrumpieron. Por eso solo él acabó poseído entre las víctimas de la secta. Ya está todo. El pueblo aún nos necesita. Yo me encargaré de resolver este asunto, Ilmo. Pero alguien tiene que proteger el pueblo hasta entonces. Necesitamos tu ayuda. Claro. Claro. Reuniré a la banda. Lo que quede de ella. No dejaremos que esos monstruos hagan más daño. Lo haremos en nombre de mi hermano. Gracias, Ilmo. Sé que es una lata, pero yo prefiero ir grabando a medida que avanzo. Porque si me matan tengo que repetir todo esto otra vez. A ver. ¿Más conversación hay aquí? Sí. Resulta que la secta luchaba contra los poseídos. Así que es cierto que la secta del árbol mata a los poseídos. Estaban de nuestra parte. Aunque con métodos erróneos y delictivos. Todo parecía indicarlo así. En este caso, nada es lo que parece. Hay demasiados relatos contradictorios. Demasiadas versiones de la verdad. Estoy deseando cerrar este caso. Cuando esto termine, tenemos que ponernos al día. Todo ha cambiado. Mi familia, yo, todo el puñetero mundo. Yo invito al café, Anderson. Compañeros hasta el final. Este caso será digno de estudio. Entiendo lo que hiciste. Aquí había una puerta cerrada. No sé si... Sí. Transcripción de la entrevista con el sujeto, Alan Wake. Presunto para utilitario. Lugar Bright Falls. Interrogatorio. Kiran Estevez, agente al mando. A ver, Kiran. Señor Wake. Está bajo custodia del FBC. Y le someteremos a un interrogatorio exhaustivo más adelante. Pero por ahora, debo preguntarle si nos puede contar algo más en relación con el incidente en el hotel. Cualquier detalle que debamos conocer. Cualquier detalle que debamos conocer. Alan Wake. Aquí hay una fuerza que no comprenden. Una presencia. Me persigue. Quiere consumirme. Consumirlo todo. Kiran. Sí. Ya he mencionado esa presencia antes. A ver, ¿dónde está? ¿Qué quiere de usted? Alan. Se nutre de los artistas. De su creación artística. A mí me quiere por mi talento narrativo. Pero puede ser cualquier forma de arte. Cualquier expresión artística. Música, pintura, cine, fotografía. Todas ellas le sirven de sustento. Todas. Tiene que creerme. Vale. Por eso también está tras su mujer. Porque su mujer era fotógrafa. Kiran. Sí. Ya somos conscientes de esa entidad, señor Wake. Llevamos mucho tiempo observando los sucesos de este lugar. Usted mismo lleva más de una década bajo nuestro radar. Sin duda, a esos bichos raros del departamento de investigación les encantará hablar con usted. Oye, apunta que eso hay que corregirlo de presentarlo. Volvamos al tema. Antes mencioné un interruptor. ¿Dónde se encuentra ahora? Alan. No lo sé, pero lo necesito. No puedo acabar con esto sin él. ¿Podrían ayudarme a encontrarlo? Ah, no. Kiran. Señor Wake. Está bajo arresto con cargos pendientes por infracción de numerosos códigos federales. No vamos a entregarle un objeto presuntamente paranormal. Alan. No me está... Improperio. Escuchando. Kiran. Le escuchamos perfectamente. Bien. ¿Tiene algún cómplice? Alan. ¿Qué le... Insulto. Improperio. Déjeme salir. Improperio de aquí. Viene... Viene a por mí. Todos corremos peligro. El interrogatorio se dio por terminada debido a la falta de cooperación por parte del sujeto. Wake no es el primero que elige la presencia oscura para disfrazarse. Anexo del informe. Sombra. Resumen. Los exhaustivos interrogatorios a los testigos del SMA 35 nos han permitido descubrir datos sobre la sombra A010. Censurado y censurado. Ambos presentes durante el SMA. Han censurado dos nombres. Hay dos nombres que no sabemos. ¿Quiénes serán? ¿Pueden ser Odín y Thor? No lo sé. Ambos presentes durante el SMA. Informaron haber visto en ese momento en Bright Falls a una mujer llamada Bárbara Jagerak, ex actriz y vecina de Bright Falls que emigró desde Finlandia junto al realizador de cine Thomas Zane. Y que fue declarada fallecida por ahogamiento en Cauldron Lake durante el SMA Censurado de 1970. El personal de investigación ha concluido que la aparición de Jager seguramente es un caso de manifestación de la sombra con forma humana. No sé si es Jager o Jager. Jager. La investigación aún en curso estudia la naturaleza de la relación entre las sombras y las distintas configuraciones psicofísicas disponibles para que pueda mimetizarlas. Estas son las hipótesis actuales. Vale, lo que quiere decir con este rollo es simplemente que la sombra puede imitar personas. A. La sombra solo puede manifestarse en artistas o individuos tangencialmente relacionados con la creación de arte, que han llevado a cabo su actividad en un radio físico determinado de Cauldron Lake. B. La sombra puede manifestarse bajo la forma de cualquier individuo contenido. Necesita definición en Cauldron Lake. La investigación sigue su curso. Su curso. Vale. Aquí tenemos más. Vale, aquí es el rey. Orden de despliegue. Situación urgente. Aproximadamente a las 7 de la tarde del 13 de septiembre del 2023, las señales de una estación remota que vigila Cauldron Lake, un umbral conocido por los investigadores por ser la posible dimensión de origen del A40, la sombra, rebasó los límites aceptables. Los intentos de establecer contacto con la instalación de investigación FBC WA-03 de nombre en clave La Casa del Lago no han tenido éxito. No es posible verificar el acontecimiento en el lugar de los hechos. Hemos iniciado los procedimientos de respuesta con efecto inmediato. La agente al mando Kiran Estevez movilizará la unidad de investigación beta del remoto lugar de operaciones de censurado. No nos dice dónde. Se ha aprobado el uso de todo el equipo específico de la sombra disponible. Objetivos. Confirmar un evento activo. De ser cierto que se está produciendo un SMA, el equipo enviado identificará su naturaleza y severidad, limitará su exposición e intentará contener o neutralizar su fuente. Si no hay ningún evento activo, deberá comprobar el equipo de vigilancia, realizar un barrido de perfiles limitados en la zona y comprobar el estado de la Casa del Lago y su personal. Información adicional. Entre los operativos destacados de la zona están la secta del árbol. Censurado y Alan Wake, actualmente desaparecido. ¿Hay otro más? Sí. ¿Pero qué demonios es un parautilitario? Solicitón de clasificación de objeto. Número 194F. Resumen de hallazgos. Descripción para utilidad. Según los informes, el objeto es el interruptor de una lámpara a un comparte cortada del cordel original. Los testimonios de los testigos oculares sugieren que dicho objeto posee la habilidad de alterar la realidad. Los cambios se basan en... Censurado. Al utilizarlo, un parautilitario competente. Vale, o sea, es que es lo mismo que nos está diciendo. Llamaban parautilitario a Alan Wake. Y es el único que puede utilizar el chasqueador o el interruptor para cambiar la realidad. Aunque a lo mejor nuestra protagonista también puede, porque ella tiene poderes. Vete tú a saber si al final es ella la que puede cambiar la realidad. Es difícil aislar el efecto de este objeto del producido por el umbral de Caldron Lake, causante de los repetidos SMA de la zona. Ello se debe a que los distintos usos del objeto han tenido lugar cerca del umbral en sí. Sin más datos, no podemos confirmar si el objeto intensifica el efecto del umbral o viceversa. Y si no guardan ninguna relación con ningún tipo, de ningún tipo. El material grabado por el Dr. Hartman tras convertirse en censurado, ha revelado que Alan Wake eliminó a Barbara Jäger. Probablemente la manifestación física de una censurado. Al insertar el interruptor en su pecho y usarlo. Esto es lo que pasó en el final de Alan Wake 1. Alan mató en teoría a la entidad oscura metiéndole el interruptor en el pecho, clavándoselo en el pecho y activándolo. Está confirmado que el objeto fue utilizado en 2010 para convertir un escrito de ficción en realidad. Per SMA 35. Sin embargo, no queda claro cuáles son las restricciones y limitaciones de ese efecto. Conclusión. El interruptor es un posible ODP. Pero el equipo no ha sabido clasificar el objeto satisfactoriamente según los testimonios y rumores de terceros. Es necesario examinarlo y probarlo adecuadamente para determinar su clasificación y el efecto preciso que posee. Vale. Wake y el chasqueador. Tenemos que el archivo del FBC sobre Cauldron Lane. Umbrar a otra realidad. Esto sería... ¿Cómo rescatar a Wake? Wake está en el lugar oscuro y Cauldron Lake es el umbrar para entrar. Y ahora... Archivo del FBC. La presencia oscura adoptó la forma de Bárbara Jägger. ¿Aquí? No. ¿Dónde pongo esto? Crack, Scratch o Wake. Necesito saber en qué información puedo confiar. Scratch fingía ser Wake. No se utilizó. ¿Cuánto tiempo? ¿Todo el rato? ¿Se podrá confiar en algo que haya dicho Wake? Esta no es la primera vez que la presencia oscura adopta la forma de alguien. ¿El chasqueador aún sirve? Vale. Archivo del FBC sobre las funciones del interruptor de luz. El chasqueador. Según el archivo, Wake ya usó antes el chasqueador para cambiar la realidad. La historia... Archivo del FBC sobre el chasqueador y sus habilidades paranormales. Aquí arriba, el chasqueador. El chasqueador amplifica los cambios de la realidad que sugiera una obra de arte. Los materializa. Un interruptor con poderes sobrenaturales. Hay que usarlo con una obra de arte para amplificar su poder de alteración de la realidad. Y ahora vamos a Thor. No sé por qué. Confiar en Wake. Wake me dijo que el chasqueador lo arregló aquí. Pero Wake era Scratch en realidad. ¿Cómo me voy a fiar de él? El artista debe concluir su obra. Él desata la tormenta sobre ti. Despierta y huele el peligro. Ya te lo hemos explicado, nena. Lo que Tom dijo sobre el interruptor es cierto. No dejes que la historia te confunda. Tienes que escribir el final que tú quieres. El chasqueador puede hacer realidad ese final. Pero no tenemos a Wake. Todo lo que sabíamos del chasqueador resultó cierto. Él no mentía. Realmente ninguno de los dos ha mentido. Los dos, tanto Alan como Scratch, quieren el chasqueador para cambiar la realidad. Lo que pasa es que cada uno quiere cambiar la realidad de manera diferente. Preguntar a Esteves por el chasqueador. Sabre, ¿sabes algo sobre el chasqueador? Scratch me dijo que el chasqueador cambia la realidad. ¿Eso encaja con lo que tú ya sabes? El interruptor es un objeto paranormal. Puede que un objeto de poder. Reportes confirman que Alan Wake lo tenía en sus manos durante el suceso del mundo alterado de 2010. Sin duda tiene poderes. Eso es seguro. Yo pensaré un plan. Siempre lo hago. Vale, listo. Pensar un nuevo plan. Aquí nada. Aquí nada. Aquí. Wake el chasqueador. Esteves. El FBC identificó el chasqueador como un objeto sobrenatural. Creen que tiene poder. El chasqueador aún sirve. Se puede arreglar con el chasqueador. Pero no puedo usarlo sin Wake. Claro. Thor sabe de estas cosas. Quizá pueda ayudar. Perfecto. Pues tendré que ir a hablar con Thor. El chasqueador aún es la mejor opción. Necesito la ayuda de Wake para que escriba un final diferente. En el FBC creen que el chasqueador tiene poder. Pero ¿tiene el poder de ayudarnos o solo es útil a Scratch? Por rescatar a Wake. ¿Cómo lo sacamos? Wake sigue atrapado en el lugar oscuro. Vivimos y exhalamos el rock and roll. Desde los gritos del silencio. Desde la fiebre del sueño. El chasqueador puede amplificar otras creaciones. No solo el relato de Tom. Todo lo que se cree con pasión. El poder oscuro del lago lo convertirá en realidad. Pero si el poseedor del chasqueador cree en la obra. Puede hacer la realidad con solo pulsarlo. ¿Usaré el chasqueador sin Wake? Vale. Es ella la que va a usar el chasqueador. La historia de terror. Pero puedo usar el chasqueador para cambiarlo de más. ¿Cómo sacar a Wake del lugar oscuro? Cualquiera puede usar el chasqueador. Siempre y cuando crea en el poder que tiene el mensaje de arte. ¿Dónde? ¿Cómo rescatar a Wake? Usaré el chasqueador para cambiar la realidad y traer a Wake de vuelta a Coltrone Lake. Necesitaré la obra de arte adecuada, pero no será problema. Probaré a usar el chasqueador en Coltrone Lake y sacar a Wake del lugar oscuro. Vale, aquí faltan cosas. Aquí me ha faltado algo. Puerta de celdas. Solo he de decirles a los demás qué tienen que hacer y acabar con esto. De verdad. Vale. Tengo un plan. Vale, entonces Wake tiene que corregir el relato, ¿no? Eso sigue igual. Pues en este punto estamos. Wake sigue atrapado en el lugar oscuro, bajo el lago. Podemos usar el chasqueador para liberarlo. Pero antes necesitamos una obra de arte que no sea la historia. Para atraerlo. Para eso no pienso rellenar el papeleo. No sabría por dónde empezar. Pero me apunto. Bien. Es una de esas situaciones en las que cuando abres la puerta no hay vuelta atrás. Seguro que lo tienes todo claro. El juego se acerca a su fin. Si quieres viajar a Coltrone Lake deberás guardar la partida primero. Si decides continuar, la exploración y el acceso a otra zona se verán limitados. Vale. Aún no. Aún no. Dame un momento. Eso. Dame un minutillo. Avísame cuando estás lista. Déjame grabar. Tengo un problema muy gordo con el inventario. Pero muy gordo. Vale. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sé que me quedan cosas por hacer. Por ejemplo. Sé que aquí en las cabañas del alquiler hace falta usar las cizallas. Y hasta hace poco no las tenía. Así que en toda esta casa no he entrado. Y como está cerca, porque el coche aparca aquí, podría ir fácilmente hasta aquí y entrar en la cabaña. También podría acercarme aquí y aquí para romper esto. Pero claro. Pasará lo de siempre. Hay cosas dentro y tengo el inventario lleno. Así que... Pero aquí se puede entrar. A ver lo que hay aquí dentro. Vale, para llegar hasta aquí... Para llegar hasta aquí... Luego podría mirar a ver el cofre de la secta este. Que no... Por lo menos por abrirlo. Ahí está por fuera. A ver. No puedo entrar ahí. O puedo... Sí, puedo entrar pero desde dentro. Ahí es donde luché contra Scratch. Se puede llegar desde dentro. ¿Dónde se llegaba? Por esta puerta. He encontrado las luces. ¿Cómo las activo? Puedo activarlos desde aquí. Pero puedo activar los tres núcleos de energía. Esos cubos generadores que brillan. ¡Qué fallo más gordo! Esto ya lo he hecho. Esto es lo que me dice cuando lucho contra Scratch. Este juego está lleno, lleno de fallos, eh. Ya, esto no vale. Lo que estoy buscando aquí... A ver, ¿dónde estás? No lo veo. Oh, no, 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 no. No lo veo. No. Oh, no hay aquí. Tiene que ser aquí. Pues no. Ni idea. A ver. Según esto hay un contenedor, no lo he encontrado. Voy a ver la caja a ver si la encuentro. ¡Gracias! Todo el mundo fuera, bajo la lluvia, haciendo tonterías. Aquí. Y otro cofre de la secta más. Registro 1 de enero. Unos tipos super pijos del ayuntamiento se quejan de lo mal que le va la tele. Ojalá no sea por los trabajos de pintura. ¿Qué tendrá que ver la pintura con que se vea mal la tele? Sí. 17 de enero. Me he hecho una foto con la estatua gigante del alce del parque. ¡Qué recuerdazo! 2 de febrero. Esos malditos chuchos siguen excavando entre las flores. Y tengo que poner los mismos dibujitos de siempre. Que tienen que estar por algún sitio. 2 de febrero. 1. Normalmente hay flechas y cosas así pero aquí parece que no. por todas esas luces ¿qué narices pasa? ¿alguien puede ver el interior? ¿aún siguen ahí dentro? siempre me pierdo todo lo interesante que pasa ¿de qué están hablando? si aquí dentro no hay nada ah, se refieren a las luces estas vamos, es que han ido a ver las luces en un sitio muy raro desde el otro lado se ve mucho mejor pues no sé qué a ver a ver, no será ¿cuáles son? ¿no será que siempre son la misma? esta esta no pensaba que a lo mejor era este símbolo tres veces porque es lo único que está repetido tres veces uno, cuatro es el símbolo de la secta es el símbolo de la secta bueno, el cubo de basura del parque necesita una mano de pintura he pintado una mano extra 3 de marzo quería pintar el gran árbol del parque pero el sol apretaba demasiado me recuerde del calor en un banco bajo la sombra y tuve una revelación 26 de marzo he cambiado un tornillo del banco morado del parque vale, y todo esto de qué me sirve a mí no soy oye no es ni idea ni idea tampoco tampoco me voy a matar para estar haciendo para estar abriendo todos los contenedores y todos los cofres de la secta pero bueno por intentarlo pero si no puedo pues paso de ellos y ya está no me gusta que haya líos antes de la fiesta del venado seguro que no le pasa nada y tú que sabes no eres más que un aprendiz ni te imaginas el estrés al que está sometido un profesional como tú un cofre de la secta números pone 1 1, 2, 3, que no se ve nada vale, hay como una especie de mapa y se indique tres lugares ahí está el mar, está el mar en la parte de abajo y salen como dos a ver no sé si se refiere a que hay que buscar por aquí y volvemos con una hora de radio con Pac-Main ahora vamos a intentar preguntar cómo se van las cabezas del destino de la fiesta de la nueva esta fiesta de la nueva pues no sé lo mismo a ver, ¿dónde está el coche de ella? un poco más adelante otra página tirada en el suelo será una muy antigua, me da a mí que lleva ahí un montón de tiempo, ¿no? es del capítulo chica local tras hacerse con los archivos del FBC Ilmo Cosquela supo a qué se enfrentaba creó la secta, su ejército y el de Yaco para luchar contra el horror que acechaba bajo el lago e ideó un plan para que los federales se quedaran junto al lago sin enterarse de nada los forasteros sólo molestarían los Cosquela sabotearon la estación de vigilancia del FBC y la manipularon para que les alertara cuando sucediera algo en el lago en una ocasión, meses después cuando sonó la alarma partieron de nuevo hacia el lago dispuestos a luchar esta vez no había ningún monstruo en la orilla sino algo bien distinto el interruptor en los archivos robados ponía que Wake lo había usado para detener a Jagger a partir de entonces cada vez que la secta atrapaba a alguien poseído por la sombra le arrancaban el corazón al monstruo introducían el interruptor en el agujero y lo pulsaban está vacío vale, esto tuvimos que ir a a Coldro Lake en la secta del árbol le añadimos lo que acabamos de escuchar dentro de psicología de la secta no el ritual sectario encaja los sectarios sabían que el chasqueador tenía poder lo encontraron en el lago de Coldro Lake vale, un poquito de sonido aquí le vendría bien, pero vale, a ver, está cerca aquí aquí vamos a ver vamos a ver Vale, a ver dónde estaba la entrada, aquí, aquí. Oh, se ha movido la botella. Se ha movido sola. ¿Es otra fiambrera de Alex Casey? Pues sí. Tenía el pelo más largo de lo que recordaba y ondeaba con delicadeza con la fresca brisa nocturna. Le coloqué la mano en la mejilla para comprobar que era real. Y lo era, era él. Y la prueba era que sentía su hermosa barba, salvaje pero bien recordada, bajo mi mano. Has vuelto, exhalé. Sigue vuelto. Ya no tenía frío. Ah, lugar para grabar. Vale, otra vez hay dibujos que casi no se ven. Y me pidió la llave. Vale, la llave se consigue siguiendo los pasos de los dibujos supongo, ¿no? Parece que hay un árbol. A ver. Castillo, una especie de cueva, un puente. Hay que seguir los pasos y llegaremos al final a un árbol que te dará la llave supongo. ¡Adiós! 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 Día 1, un animal raro como él solo intentó entrar en nuestro club Casi notó un infarto Max usó un palo grande para echarlo En una vida anterior debió ser una ardilla Día 3, la reserva de caramelos ha desaparecido ¿Habrá sido la ardilla? Día 6, Max ha visto envoltorios de caramelos en el bosque Y unos buenos miordos, la ardilla no pudo ser Día 7, Max ha desaparecido Cuidado con la bruja malvada, reglas 1, una persona es la bruja malvada 2, los demás deben correr y esconderse 3, cuando la bruja diga que voy, todos deben cambiar de lugar 4, si acabas en el escondite de alguien más, puedes pillar a esa persona y eliminarla 5, no dejes que te pillen ni te eliminen 6, si la bruja malvada te encuentra, has muerto 7, si tú encuentras la guarida de la bruja, la habrás atrapado 8, quema a la bruja No sé si aquí habrá algo interesante Pero todo esto es secundario Por lo que parece Ahí está, este es el mismo dibujo que estaba en la caja del sectaria Es una ventana, luego hay una especie de remolino Luego un castillo Que no sé Vale, podría ser esto el castillo Este podría ser el puente No, esto es para bajar Bueno, yo creo que esto ya, esto es secundario No sé lo que habrá, si habrá algo interesante ahí ¿Otra página? No, esto ya lo leímos Pero yo creo que voy a seguir con la historia principal ¿Para qué lado estoy yendo? Bien, estoy yendo bien Ahora mismo lo que más me interesa Es buscar Lo que me da filas Más huecos en el inventario Me faltan dos Dos filas completas Por eso he venido aquí, sobre todo No te extraña que esté ahí Ahí o hay otro sitio Aquí Tenemos el faro Que no lo puede abrir Aquí por ejemplo También se usa la cizalla No sé lo que hay ahí Aquí también se usan la cizalla Y hay una cofre de secta No sé si en algún sitio De esos te darían más huecos No tengo ni idea Pero bueno Yo creo que deberíamos seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Con la historia principal Aunque ya digo Me vendrían bien Esos huecos Ni siquiera Ni siquiera he mirado Lo que hay que hacer A lo mejor resulta que iba bien Vale, a ver ¿Qué es lo siguiente? Contestarles Contarles el plan A Casey Esteve Vale, no Voy bien Tengo que ir a la comisaría Tengo que ir a la comisaría Y ahora sí Voy a continuar Y según parece No puedo volver atrás O no podré volver A estos sitios Que no he visitado Pero bueno Venga Estamos Es que el juego Se me está haciendo Muy largo ya Vale ¿Continuamos? Sí Grabo Ya estoy lista para ir a Coldron Lake Pongamos en marcha el plan Bien Vamos allá Te apoyamos ¿Qué necesitas de nosotros? Iré a Coldron Lake Con el chasqueador Scratch intentará ir por ti Anderson Necesitas refuerzos Imagino que será imposible Convencerte de que no vengas Casey Esteve ¿Se puede llevar ese sistema De iluminación al lago? Dalo por hecho Así que bien por ahí Y Llevaremos la unidad de contención móvil Diseñada para entidades como Scratch ¿Y esta obra de arte, Anderson? ¿Qué finalidad tiene? Haré algunas llamadas de camino Nos reuniremos en Coldron Lake Yo ahora escucho a Coldron Lake Quédate donde vengo, ¿verdad? Thor Necesito All Gods of Asgard Necesito una canción muy especial ¡Vamos! Autobús de la gira Cargado y despedidas hechas Listos para echarnos a la carretera Como en los viejos tiempos, nena Ya te lo esperabas, ¿eh? Normal Necesito una canción sobre Alan Wake Que hable sobre sacarlo del lugar oscuro Un escritor Un lago de oscuridad Llevarlo a la luz ¡Ja, ja, ja! ¡Se escribe a sí misma! Ojalá conserven su magia Vale, volvemos otra vez ¡Cógelo, cógelo! ¡David! ¡Por favor, cógelo! ¡David! ¡David! ¡Soy yo! ¿Dónde te has...? Basta Por una vez, escucha Me dejaste Te llevaste a mi hija lejos de mí Y la dejaste Ha muerto por tu culpa Ya no quiero volver a oír jamás tu voz No vuelvas a llamarme David Dios mío Empeora Se extiende Se me acaba el tiempo Ir a la orilla del lago Que es Aquí Vale, a ver Bajar por aquí Entrar por aquí Grabar Aquí hay un cofre Por si acaso lo puedo abrir fácil Si no, pasaré de él Y llegaremos a la orilla Aquí hay otro cofre Podría intentar acercarme aquí Por ahí no puedo ir No, ya no puedo Pues tengo que ir bajar por este lado Es lo mismo Pero Hay que ir por el otro lado Ya vamos con las luces, Anderson ¿Dónde las quieres? Ponedlas en la orilla Hay que estar listos Si Scratch aparece ¿Qué estaremos listos? ¿Cortos? Ah, me atacan Personas de pecado ¿Qué estaban? Seguro que son Thor y Odin Debería comprobarlo Qué bestia Quiero que os reunáis conmigo en la orilla ¿La canción está lista? Casi Odin tiene un estribillo brutal Ven y salva mi alma ¡Eh, árbol! ¡Árbol! ¿Qué árbol? No hay árboles en la canción ¿Quién coño pone un árbol en medio de la carretera? No es una carretera Conduce con cuidado, abuelo Vale, ¿dónde estaba? No, más adelante Tú pisa a fondo, hermano ¡De toda velocidad! ¡Sí! Mira los trozos de la camioneta Van dejándose la camioneta por el camino No sé lo que va a llegar abajo Eh, no No, 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 no Quiero grabar antes Si puedo Si puedo llegar a la cabaña Aquí Vale, sigo teniendo el mismo problema Eh, ¿qué puedo hacer? Tirar cosas Necesito poder cambiar Por ejemplo, necesito Ya que no tengo Tengo solo siete cartuchos Y tengo muchas más Girotes Y el fusil de caza no lo he usado Voy a empezar a descartar cosas Por ejemplo Seguramente será muy útil Los tanques de butano Y todo ese tipo de cosas Pero No lo estoy usando Así que voy a empezar a descartar cosas Que no estoy usando Puede que me arrepiento después Pero No puedo hacer otra cosa Y que los amuletos Ocupen espacio Tampoco me parece bien Y que no los pueda descartar Tampoco me parece bien No se pueden descartar Los amuletos Si te llevas un amuleto Te lo quedas Para siempre Y hay algunos Que no los quiero Tampoco me parece bien 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 ¿Qué pasa? No, 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 vuelve aquí, esto aquí, esto aquí, la munición de fusil ahí. No, 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 no. Voy a empezar a poner en las ranuras rápidas cosas que todavía no he usado. Y lo voy a empezar a gastar, como por ejemplo las granadas aturdidoras o la bengala cohete. Vale, tengo 31 balas del fusil, 28 de la pistola. Y no he grabado, quiero grabar ahora. Ahora sí. No puedo llegar aquí porque creo que esto está cerrado, ¿verdad? Sí, toda esa parte está cerrada. Así que no puedo llegar a esta zona, solo puedo llegar por aquí. Tengo que volver. Sí, por aquí. Vale, esto está cerrado. Pero si voy por aquí puedo cruzar. Por aquí no. Menos 2. Menos 2. Más 3. Más 3. Más 3. No sé qué es esto. Demasiados. 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 ¡Más 3. ¡Más 3. ¡Más 3. ¡Más 4! ¡Más 4! ¡Más 4! ¡Más 4! Me voy a curar. Pues a lo mejor voy a tener que dejar la pistola Y llevarme, por ejemplo No puedo pasar Ah, por aquí No entiendo lo de los números Ah, es para resolver esto, ¿verdad? Piedra, piedra, árbol Eres lo bastante brillante Y un número de tres cifras Piedra, piedra, árbol 7 menos 2, esto que es 5 No, el árbol es el último Aquí 5, 6, 8 Voy a probar No 6, 5, 8 6, 5, 8 Claro, es que como es piedra, piedra, árbol ¿Cuál es la primera piedra? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cosas que no quiero Pero está abierta Es que esto es lo que tenía que haber hecho al principio Bueno, ahora lo voy a dejar así Voy a ir aquí A abrir ese contenedor Que no lo puede abrir Porque no tenía el destornillador antes Pero ahora sí Filas me interesa Y estos son balas, ¿verdad? ¿O no? Son Munición de pistola Sí Me interesa también Y el otro El otro está por aquí Más munición de pistola Que me interesa Y También me podría llevar esto Que ocupa solo un espacio Sí No, no, no Y aquí tengo Dos, tres y el cuatro La granada Y este supongo que será lo mismo Sí Puedo lanzar Vale Y como no lo había usado antes Quiero ver cómo es Una, dos Una, dos ¡Qué chaltado! ¡Volvo Leir! Genial Se levanta ¿Dónde está? ¿Dónde está? La oscuridad La oscuridad Emanaba ¡Dónde está! No no aguanta venga ya aguanta mucho demasiado aguanta muchísimo no podía acercar si aquí hay un cofre ya me dé algo interesante y puedo llegar claro otro cofre de la secta sí, pero no puedo llegar pero no me lo dice normalmente me lo dice tachándolo así en rojo pero aquí no me dice nada a no ser no no sé que haya otro camino pero no, no, no lo hay pues nada ese cofre nada y mis campanas, ¿qué? las tiré el rock and roll jamás usa campanas sí que las usa estoy aquí pero ya estoy castémonos Anderson, creamos un centro de control aquí arriba para vigilar la zona Anderson, puedo tirar más equipo desde aquí si lo necesitas usaré las luces contra los poseídos cuando llegue te los iluminaré lo malo es que teníamos prisa y la corriente va y viene tu compañero intentará que no falle no soy mecánico, joder ojalá vuestro manitas estuviera aquí vale, me están dando una última oportunidad para llenarme de de bala de 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 lo que necesite de todo lo que me haga falta me voy a llevar esperamos a tu señal Saga este espectáculo a la historia el problema es que no tengo virote no me caben estas dos líneas me hubieran venido muy bien y no sé dónde no sé dónde se se activan tengo ni idea avisa para arrancar si quito una pila y me pongo cuatro virotes más dos que tiene seis niña todo listo para el rock and roll tú nos dices vale así hay una caja pero ay mira si hay aquí un montón de cosas pero se puede grabar aquí o no se puede grabar vale voy a dejar todas las para las cajas abiertas esta manera será mucho más fácil recoger si necesito algo no 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 tengo nada ahí hay cajas también las voy a abrir no estas no se abren pues son aquellas nada más ya no tengo claro de usar estas armas estos son virotes así que sigue esta arma si me interesa tenerla lo que pasa es que creo que estos son munición de la pistola y no la tengo así que eso de ahí nada y aquí hay esto es para curarme vale pues nada así así se queda vamos a ver qué pasa manos a la obra abuelo tú avísame cuando la canción esté lista y yo usaré el chasqueador para traer a Wake dale hola Cauldron Lake es un placer ver tantos agentes federales presentes preparaos para una experiencia de magia negra que os sacudirá el alma y la mente este tema está dedicado a nuestro escritor torturado preferido que sus acordes te hagan salir de la oscuridad se llama Dark Ocean Semenin sobrevivir al ritual de invocación no paran de producirse delitos paranormales por todas partes es una puta pasada me voy a hacer una camiseta el espectáculo atrae a las masas vienen poseídos vale hay que sobrevivir mira esto Anderson atenta ahí los tienes Anderson hey ya se iluminó no me dejan no me dejan es imposible de de cargar ni de curarme hay más equipo esperando no me dejan ya vienen Anderson derecha no mal que esta gente me ayuda lo que se va no hay Queda más condición. Anderson, vienen problemas. Es lo que digo siempre, es muy lento, todo es lento, cargando es lento, curándose es lento, y ellos no son lentos. Vale, voy a probar otra vez, es que hay que matarlos muy rápido. No paran de producirse delitos paranormales por todas partes, es una puta pasada, me voy a hacer una camiseta. El espectáculo atrae a las machas. ¡Vienen poseídos! ¡Ah, ahora se pone a cargar! ¡Vale! Creo que esto... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! Vale, me parece que el... La ballesta no es útil aquí. No es nada útil. Es demasiado lenta cargando. Pero yo no puedo... Creo que no puedo cambiar. No sé si me da tiempo, es que se tarda demasiado en ir cambiando. A ver, la ballesta... ¿Cambiarla por qué? ...delitos paranormales por todas partes. Es una puta pasada, me voy a hacer una camiseta. El espectáculo atrae a las machas. ¿Quién han poseídos? ¡Los tengo en la luz! ¡Los tengo en la luz! A ver, voy a probar con granada. A ver si es más fácil. Y con bengala. No paran de producirse delitos paranormales por todas partes. Es una puta pasada, me voy a hacer una camiseta. El espectáculo atrae a las machas. ¡Vienen poseídos! ¡Vamos! ¡Los iluminó! ¡Ahí lo tienes, Andes! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Anderson, vienen problemas! ¡Los reventaré con la luz! ¡Venga, matalo, matalo, matalo! ¡Ahora! ¡Venga, matalo, matalo! ¡Ah, me dio! ¡Ah, me dio! ¡Es troncente! ¡Vamos! 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 ¡Anderson! ¡Te he dejado equipo! ¡Anderson, atenta! ¡Los expondré a la luz! ¡Un paquete para mí! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ah! 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 Intentan detener la canción Los poseídos van a por dos rockeros ¡Cierto! ¡Sí! Toma, rock and roll ¿Terminó? ¿Qué va? Esto no termina nunca ¡Venga! Usaré el chasqueador ¡Eso es! Ese es el Alan de verdad Ups ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha ido mal? Arte para traerlo Y el chasqueador Para hacerlo real Entonces, ¿dónde coño está? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.